Represión, invisibilización, oscurantismo, ofensiva institucional sobre nuestros cuerpos, discriminación social y laboral, negación del derecho a decidir, exilio sexual, homofobia. Los y las jóvenes decimos basta. Queremos ejercer libremente nuestra sexualidad en todos los pueblos y en todos los barrios. Por nuestra liberación como personas, como pueblo y como clase. El próximo 28 de junio, la juventud castellana decide. ¡Gracias!